No estoy mirando donde saco, sin hacerle ningún daño. Voy a sacar de este lado que está al lado del domino. Estoy sacando esquejitos, ramitas, para hacer esquejes tiernos de la ruta. Por aquí se ve mejor, mira, esquejitos tiernos, para no hacerle ningún daño y como hay tanta carga puedo sacar una herramienta y ni se nota, así con la mano, ni siquiera hace falta herramienta. A ver otra, lo saco de aquí que entonces le quito un poco de carga, que es de vivir alto millo también. A ver, que hay tantos que no se ni donde sacar eh. Madre mía, a ver miruda, que locura, mira que precioso este, este quejito es precioso. Estas hojitas que estoy tirando también las podría poner a macerar, pero bueno, ahora no me hace falta. Bueno, yo creo que ya está. Si ya hice el quejito. A plantarlo. Cuatro en cada maceta. Y luego cuando echan raíces los dejo de agua. Bueno, ya está, me hace falta. Y luego cuando echan esta, luego lo saco, esta un poco de coja y si se ve lo mejor no se va a salir ahora. Y luego luego lo saco y ya está, lo saco. La otra cosa que no me sale ya. No, si no, no. vamos a ponerlo con sus hermanas estas las las exigé hace 15 días más o menos están todas enraizadas y enseguida desteja regada ahora voy a regar dentro de unos 15 días estarán enraizadas este es un ejemplo de esquejes tiernos los cientillados, tiernitos, noticias de leña dentro de 15 días están enraizados hay más maneras de quejar y cualquier cosa pues nada más preguntarlo lo que tiene bonito el esqueje tierno es que en 15 días están enraizados pero bien, no hay pérdidas no, es una pasada no, no hay pérdidas de la paz Gracias por ver el video.